No he podido sentarte de mi mente Cierro los ojos para no verte En mi camino te lo haces decente Porque el daño que haces me duele Extraño verte y besarte del silencio Pero ya lo veo, no pertenezco a tu camino Y tú al mío Solo me he dado cuenta que me daré Quiero pensar que todo está muy bien Quiero mirar al frente y no verte más No quiero pensar que me duele No he podido sentarte de mi mente Cierro los ojos para no verte En mi camino te lo haces decente Porque el daño que haces me duele Quiero pensar que todo está muy bien Quiero mirar al frente y no verte más Quiero pensar que me duele